Mari, yo tengo un novio acitunero, que tiene barriando mucho solero. Cuando me ve, me dice, voy a morir por ti, Mari, yo tengo un novio acitunero, que es así tú, pero me gustas a mí. Música Dale a la vara, dale bien que las verdes son las más caras, y las negras pa' ti, 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 ti. Yo voy detrás de ti, y mientras tanto te contaré, las finas que paso por tu querer. Música Se acabó la faena y no lo he vuelto a ver, cayendo la cintura, ayer me vencía que se moría por mi querer. Música Dale a la vara, dale bien que las verdes son las más caras, y las negras pa' ti, 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 ti. Ay, que con la pincera, ay, yo voy detrás de ti, y mientras tanto te contaré, las finas que paso por tu querer. Música Y las negras pa' ti, 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 ti. Ay, que con la pincera, ay, yo voy detrás de ti, y mientras tanto te contaré, ¿Qué opinas que paso por tu caray?